Bienvenidos a Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Saludos, comunidad educativa de República Dominicana. Sean todos bienvenidos a su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Feliz y agradecida de compartir con todos ustedes. Hoy, un programa súper especial. Nos unimos a la celebración del décimo quinto aniversario del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, IDEICE. Por lo cual, hemos preparado un programa especial con su directora general, la doctora Carmen Caraballo. Mirada Educativa La historia del IDEICE se remonta al 25 de junio del 2008, cuando fue creada mediante la Ordenanza Nº 03-2008 del Consejo Nacional de Educación. Su creación fue respaldada por disposiciones de la Ley General de Educación Nº 6697, específicamente en el artículo 78. Además, se basó en otros compromisos asumidos por el país para mejorar el sistema educativo nacional, como el Plan Nacional de Educación 2008-2018 y la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2030. Bueno, en términos de logros, el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa ha tenido importantes conquistas en términos de ser una entidad que aporta evidencias para la toma de decisiones para la mejora de la calidad educativa. Nosotros aportamos informaciones, datos que permiten que las autoridades tengan referentes importantes sobre cómo van las políticas educativas, cómo se están desarrollando los programas en el marco de esas políticas. Decir que tenemos esa responsabilidad y eso es lo que ha venido haciendo el IDEICE a lo largo de los 15 años que tenemos. Sí, cómo no. Bueno, ha habido importantes iniciativas en términos de programas. Por ejemplo, ahora mismo está el programa Conoce tu Regional Investigando. Es un programa que intenta desarrollar, fortalecer una cultura de investigación a nivel nacional, incorporando los procesos investigativos en la práctica de los docentes, en la práctica de los técnicos regionales y distritales, de las autoridades de esos terrenos, de modo que puedan tomar decisiones contextualizadas. Este programa tiene un antecedente que en otro momento fue docente, innovador e investigador con la misma finalidad de fortalecer la capacidad investigativa de los docentes. Ha habido otras iniciativas también como joven investigador que ha aportado jóvenes con capacidades investigativas a la sociedad dominicana que están ahora mismo situados en diferentes espacios. Es decir, que ha habido iniciativas importantes desde el instituto, que han impactado de algún modo la calidad educativa. Sí, bueno, ahora mismo tenemos toda una estructura y una dinámica, unas estrategias diseñadas para esto. Se abren convocatorias para llamar a los docentes a enviar sus propuestas de investigación a través de las regionales de enlaces que tenemos. Los docentes mandan su propuesta. El IDEICI se le aporta un fondo para esas investigaciones. Hemos recabado también el apoyo de universidades y de otras instituciones para apoyar el programa. De hecho, tenemos el ISFODOSO como instituto hermano que nos ha apoyado en esto. Se desarrolló un piloto en los recintos y de ahí salieron ocho equipos de investigadores que ya presentaron sus investigaciones en un gran evento. Y ahora mismo hemos recibido más de 40 propuestas nuevas de investigación de esos docentes de más de 13 regionales. Todavía no todas, pero la mayoría han estado enviando y se le da un seguimiento cercano, se le dan procesos formativos también porque los docentes no tienen mucha experiencia en investigación y se les acompaña en el proceso de desarrollar esas investigaciones. Nosotros vamos aportando resultados de diferentes investigaciones y evaluaciones. En términos de, por ejemplo, de los resultados de los aprendizajes de los estudiantes, nosotros participamos en pruebas internacionales como la prueba PISA, que aporta resultados sobre cómo andan. Bueno, sabemos, ¿verdad? Como país hemos tenido unos resultados que esperamos poder ir mejorando. Igual ha sucedido con los resultados de las pruebas diagnósticas de ahora y con lo de las pruebas nacionales tenemos lo mismo. Es decir, que como instituto seguimos teniendo una gran responsabilidad en aportar datos, porque nuestra responsabilidad es, ahí están los datos. Entonces, los tomadores de decisiones deben hacer algo con esos datos. O sea, nuestro aporte no es tomar las decisiones, sino decir, aquí están. Y entonces hay que hacer algo con esas evidencias que nosotros aportamos a través de evaluaciones e investigaciones. Bueno, nosotros hemos estado precisamente haciendo una ronda de visitas a universidades últimamente, a otro tipo de instituciones. Hemos visitado tanto en el interior como aquí en el distrito. Ya vamos por alrededor de nueve de diez universidades. En cada una vamos presentando nuestro quehacer, los programas que estamos desarrollando. y hay una respuesta importante de los rectores de esas universidades y de las vicerrectorías de investigación con la disposición de colaborar con el instituto, tanto en términos del programa que les describí, de apoyar en ese fomento de la cultura de investigación entre los docentes, y también participando, por ejemplo, en nuestras revistas, escribiendo artículos o siendo parte de nuestro comité científico, o entrelazando nuestras bases de datos con las de ellos para que haya mayor difusión, favoreciendo la academia que quiera consultar y que tenga más accesibilidad. Muchos se han acercado también. Nosotros, sin salir a buscarlos, han venido como una forma de, mire, estamos aquí, podemos apoyar, queremos también trabajar de cerca con ustedes. Es decir, que yo creo que hemos tenido una gran respuesta y es porque hemos tenido una gran apertura con la colaboración. Nosotros creemos en el trabajo articulado del instituto con todas las academias y con todos los actores que puedan apoyar en este sentido. Bueno, el comité científico de la revista apoya en la revisión de los artículos que llegan a nuestra revista. Nuestra revista Revie sale dos veces al año. Es una revista que está en proceso, está indexada, pero buscando mayores niveles de indexación. Para eso estamos trabajando. Y cada vez más tenemos mucha mayor respuesta de investigadores y personas interesadas en publicar en nuestra revista. Entonces, ustedes saben, tienen que ser revisados los artículos que llegan para que cumplan con el máximo de calidad para poder ser parte de una revista que está en este proceso de ser una revista indexada de calidad. Entonces, cuando hay personas interesadas en ser parte de nuestro comité, pues se hace un proceso y tiene que ser una persona, claro, con todo el perfil para poder avalar los artículos que nos llegan. Con instituciones nacionales e internacionales, a nivel nacional, de hecho, en noviembre pasado hicimos un convenio con la MESID para a través de ese convenio marco poder tener acceso a todas las universidades. Precisamente, estas visitas que estamos haciendo están avaladas dentro de ese convenio marco que fue firmado por el ministro de la MESID, el ministro del Ministerio de Educación, los presidentes de las asociaciones de universidades y el IDEICI. Entonces, nosotros ahora podemos hacer convenios específicos con las universidades. De hecho, en las visitas que hacemos, a cada universidad le interesa apoyar en uno de nuestros programas. Eso significa que debemos hacer acuerdos específicos de acuerdo con el apoyo que ellos quieran dar y el programa en el que quieran participar con nosotros. También a nivel, con el programa Conoce Tu Regional Investigando, tenemos acuerdos, convenios con el Centro Cultural Poveda, que nos está apoyando con unas regionales en ese programa, con la OEI también, que nos apoya en otras regionales, y con el ISFO-2. A nivel internacional, tenemos convenios en Colombia con la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, con la Universidad de Antioquia, y en Chile con el Instituto Interuniversitario de Investigación. Es decir, que nosotros hemos estado recabando apoyo de modo nacional e internacional, lo que nos fortalece, porque esos convenios, por ejemplo, ayudan a nosotros a recibir nuestro equipo de investigadores, pueden recibir formación de esas universidades, puede haber intercambios de investigadores, puede haber investigaciones conjuntas, como la que estamos haciendo en el marco de esos convenios, tenemos investigaciones con ellos, y una serie de otros acuerdos que trabajamos de modo articulado, grandes acciones que van a favorecer tanto a ellos como a nosotros. Bueno, yo diría que el gran desafío nuestro es generalizar esa cultura de investigación que sabemos que es importante para la calidad educativa, pero que en nuestros países no está muy desarrollada, porque no solamente en República Dominicana. Nosotros hemos estado trabajando para eso, para que a diferentes niveles de las academias, de las instancias del sistema preuniversitario, se reconozca la importancia de la investigación a todos los niveles, porque para poder cambiar hay que investigar, hay que indagar, hay que saber dónde están las situaciones, los nudos. Si eso no sucede, es más difícil que se puedan tomar acciones en aspectos puntuales. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos muchos desafíos en esa parte. Otro desafío también que tenemos es poder fortalecer nuestros equipos humanos con personal cada vez más especializado, aunque tenemos, hemos fortalecido los equipos, que nosotros todavía sentimos que necesitamos y poderlo hacer, podemos hacerlo mejor. En términos de infraestructura tecnológica para el análisis, para la producción de análisis de datos, también tenemos ese desafío. Trabajamos con lo que tenemos, pero sabemos que podríamos hacerlo mejor y abarcar mucho más el tópico de investigación con esos elementos que le estoy planteando. Bueno, poder cubrir esos desafíos, pero como grandes metas, poder llegar a la mayor cantidad de docentes posible con nuestro proyecto docente de conocimiento regional investigando, porque sabemos que eso puede transformar la práctica, tanto en el aula como las prácticas de gestión en los centros. Las prioridades ahora mismo del ministerio están focalizadas, una, en trabajar en los primeros grados, sabemos el problema de lectoescritura que tenemos, que son la base para los futuros aprendizajes. Otra, la formación docente, que esos aprendizajes de esos niños dependen de la calidad de la docencia que puedan aportar nuestros docentes. Y en ese sentido, nosotros pretendemos trabajar muy en congruencia con esas líneas estratégicas del ministerio. Entonces, para lograrlo tenemos que, nosotros hemos establecido ahora unas líneas de investigación que van muy en congruencia con esas necesidades. Y en la parte de formación docente, aprendizaje en primeros grados, la parte de la salida de los estudiantes de secundaria, la salida de esas especialidades con las que salen, los programas que se están desarrollando todos forman parte de esas pretensiones que tenemos para mejorar en sentido general la calidad educativa. Nuestros docentes y nuestro personal en las regionales, los distritos y los centros, si tienen a mano la herramienta potente que es la investigación, pueden identificar problemas propios de sus contextos y pueden intervenirlos. Y no tienen, a lo mejor, que copiar medidas adoptadas en otros espacios que no se corresponden con las necesidades propias que ellos tienen en sus espacios, en su propio terreno. O sea que tenemos ese gran desafío y aspiramos a esa gran meta. Yo creo que somos grandes ya. Y así como fuimos cumpliendo años, también llegamos a un nuevo espacio. La institución duró un tiempo rodando de espacio en espacio porque no tenía un local propio y yo creo que sus 15 años lo han encontrado en una casa propia. Este edificio ha sido un logro para eso, para poder organizar mejor el trabajo, para poder ordenar los equipos, cada uno en sus estructuras. Ha sido también importante que el edificio haya honrado la memoria de la maestra Ibelice Pras Ramírez de Pérez. Por eso lleva su nombre. Es decir que yo creo que tenemos como motivos para la fiesta que vamos a celebrar cuando celebremos el aniversario a fin de mes. Agradecer la participación de la doctora Carmen Caraballo por estas informaciones pertinentes sobre el IDIC. Vamos a ir a una pausa y luego de esta estaremos conversando con la licenciada Santa Gabrera, encargada de evaluación e investigación de la calidad educativa del IDIC. Ya regresamos con Mirada Educativa. Estamos de regreso en Mirada Educativa. De acuerdo con la Ordenanza 03 del 2008, el IDIC tiene la responsabilidad de cumplir sus funciones con un sentido de pertinencia, relevancia, eficacia, eficiencia y equidad. Estos principios se convierten en la base para la toma de decisiones y la mejora del sistema educativo. Pero, ¿quiénes conforman el IDIC y cuál es su propósito? El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa es un órgano público descentralizado, adscrito al Ministerio de Educación. Se distingue como la primera institución técnica de la República Dominicana, dedicada exclusivamente a la evaluación e investigación de la calidad educativa. Mi nombre es Santa Cabrera, soy encargada del Departamento de Evaluación del Instituto de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. Desde el Departamento de Evaluación se trabajan las evaluaciones de programas, de proyectos y estudios estandarizados en todas las regionales educativas y todo el sistema. La evaluación como sistema, como proceso sistémico, tiene que ver mucho con la herramienta de calidad. ¿Por qué? Porque la evaluación es un proceso que se da a largo plazo. Para pensar en calidad, hay que pensar en mantener una cultura de evaluación permanente. ¿Por qué? Porque los cambios ocurren cuando se evalúan los factores que intervienen en el proceso educativo, que son múltiples. Desde el Departamento, como es regente regulador de calidad, se evalúan pruebas estandarizadas, se aplican pruebas estandarizadas a todas las regionales educativas, con una muestra probabilística y estratificada. Un ejemplo de ello es la prueba PISA. Esta prueba permite evaluar competencias en contextos reales, pero también se evalúan programas para ver el cumplimiento de sus metas, para ver también cómo han sido impactadas estas metodologías que utilizan estos programas en todo el proceso educativo. Hay factores fundamentales que se dan en el proceso de evaluación como tal. En ellos entran los factores asociados, los factores determinantes, factores que tienen que ver con la gestión, factores desde la misma perspectiva docente. Todos estos factores entran en el proceso de evaluación. Por eso, desde pruebas estandarizadas, cada uno de estos factores que les menciono es un componente de indicador de calidad. Para las evaluaciones aplicamos diferentes técnicas. Por ejemplo, están las entrevistas a profundidad, están lo que son las encuestas que se llevan a cabo para dicha recopilación, y desde un call center que se tiene en el mismo IDIC, se hacen las llamadas necesarias para poder llegar a esos lugares en donde el acceso a Internet es un poco inhóspito. También trabajamos para la recopilación de datos, una Google Forms y unos software que las mismas pruebas te permiten utilizar desde plataformas que se llevan en el mismo IDIC. En el IDIC tenemos un portal y todas las evaluaciones se suben una vez terminada, que está disponible lo que sería el informe final de dicha evaluación, se sube a nuestro portal. Pero también hacemos desde la difusión lo que serían diferentes mesas de diálogo, diferentes mesas de trabajo, conversatorios y foro, para que toda la población, todo el componente que es ese sistema educativo, esté al tanto de todos estos resultados. Es fundamental para la evaluación poder estar muy, muy atinado a lo que son las políticas públicas. ¿Por qué? Una vez se termina una evaluación, impacta en eficiencia, calidad, impacto y alcance de las políticas públicas destinadas específicamente a la parte educativa. Estamos muy, muy complementando todo lo que serían, a lo que atribuye el departamento y la institución como tal, a la ODS, al plan estratégico del MINER, también al plan estratégico de lo que es el proyecto país como tal, a las metas logradas y expuestas por nuestro consejo educativo. Hay grandes retos que se presentan en el proceso de evaluación como tal, pero el más grande de todo esto es entender que la evaluación debe verse como una cultura, como algo normal, que no es para fiscalizar. La evaluación es un proceso natural y que debe darse a final de una jornada, durante el proceso de un programa y en toda la vida, de forma cotidiana. Si queremos cambios y resultados, debemos evaluar. Primero entender que la evaluación ocurre de forma natural. Por eso hemos preparado diferentes clips que se pueden ver desde nuestro portal. ¿Cómo se evalúa? ¿Cuáles son las diferentes metodologías que se utilizan al momento de evaluar? Preparamos también la socialización con los diferentes software que muchas veces utilizan estas pruebas estandarizadas. Hacemos proceso de familiarización para que las personas entiendan cómo funciona un ítem en una evaluación y un proceso directo e interactivo con todos los componentes que están involucrados en el proceso de evaluación. Primero, nosotros hemos desarrollado un protocolo que está muy alineado a lo que son las grandes metas del país, de nuestro Ministerio de Educación, de lo que se persigue buscar. Con este protocolo buscamos que todo esté alineado a las grandes necesidades que tiene nuestro sistema educativo. Por eso, estamos en constante comunicación con cada una de las dependencias para que puedan involucrarse en el proceso de desarrollo de plan estratégico, en el proceso de desarrollo de líneas de investigación que también tenemos, y protocolos específicos para cada uno de los puntos que se evalúan proyectos, programas y estandarizaciones. Es un trabajo arduo, obviamente, porque nuestros docentes, nuestras regionales educativas, también tienen sus propias realidades y están también trabajando desde sus diferentes localidades. Desde nuestro departamento, junto con todo lo que serían los componentes del call center y todos los componentes que tienen que ver con las plataformas que utilizamos para conectarnos con ellos, llamamos constantemente, enviamos los Google Forms para poder estar conectados con ellos y le damos un seguimiento a través de estas llamadas y de estas diferentes entrevistas que tenemos con ellos. No es tan fácil poder ubicar los tiempos, pero lo hacemos porque entendemos que es nuestra responsabilidad como departamento que regula lo que es la calidad en los procesos y programas que se llevan a cabo. Poder crear lo que es un protocolo que esté montado en un software interactivo que cualquier persona, no importa el lugar en donde esté, pueda entender cuáles son los objetivos de los diferentes proyectos que se van a evaluar. Cuáles son las metas que persigue cada uno de los proyectos y programas y sobre todo poder llevar esta cultura de evaluación a cada uno de los participantes activos del proceso de transformación educativa. Tenemos un índice que estamos promocionando, que es el índice de respuesta que tienen nuestros estudiantes a las evaluaciones estandarizadas. Anteriormente no teníamos este índice y está disponible en el portal. Tenemos un centro de datos dentro del mismo portal en el área de evaluación que te permite tener acceso a recursos didácticos interactivos. Por ejemplo, están las diferentes guías que se están trabajando para pruebas como PISA, para que puedan estar en interacción constante con lo que es la prueba, cómo se evalúa. Y también, obviamente, estamos trabajando muy arduamente para que cada uno de los procesos sean transparentados y subidos por etapa a nuestro portal. La importancia de la evaluación en la mejora de la calidad educativa es vital porque es un proceso sistémico, es un proceso que se da de forma natural en donde todos los actores del quehacer educativo forman parte. La evaluación no es solo el desempeño de los estudiantes. En ese ecosistema que tanto se menciona, educativo, tenemos que pensar en padres, tenemos que pensar en directores, en docentes, en técnicos que están involucrados de forma directa o indirecta en el proceso educativo. Si queremos pensar en calidad, tenemos que pensar en factores asociados, factores determinantes y los indicadores que estos factores están dentro de la calidad educativa y la evaluación. El IDEICE tiene la misión de contribuir a asegurar la calidad del sistema educativo preuniversitario dominicano a través de sus evaluaciones e investigaciones educativas. Su visión es convertirse en una entidad referente en materia de evaluaciones e investigaciones pertinentes y de calidad del sistema educativo dominicano. De esta manera, busca favorecer a los actores del sistema y promover la toma oportuna de decisiones. Los valores que guían el trabajo del IDEICE son fundamentales para su éxito. El compromiso es uno de ellos, pues impulsa la dedicación y entrega del equipo para lograr los objetivos establecidos. La veracidad es otro valor fundamental, ya que la transparencia y la honestidad son pilares en la generación y divulgación de información relevante. Por último, la pluralidad destaca la importancia de considerar la diversidad y las diferentes perspectivas para obtener una visión más completa de la realidad educativa. En estos 15 años, hemos llevado a cabo investigaciones que han generado conocimientos valiosos, evaluaciones que han proporcionado información crucial para la toma de decisiones y hemos contribuido a la implementación de políticas educativas basadas en evidencia. Estamos orgullosos de los logros alcanzados, pero sabemos que aún hay mucho por hacer. Mirando hacia el futuro, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando arduamente para asegurar la calidad educativa en nuestro país. Continuaremos impulsando investigaciones pertinentes y de calidad, promoviendo la equidad educativa y fortaleciendo la colaboración con todos los actores del sistema. Desde Mirada Educativa nos unimos hoy a celebrar el 15º aniversario del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa y de ICE. Y es que sin investigación no hay transformación. Gracias del alma a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros en una producción de la unidad docente de Radio Televisión Educativa. Estuvo con ustedes, Zulmileny Cabrera. Hasta la próxima. Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo.